Hola a todo el mundo, soy el mestrofide Jorge Ramírez y hoy vamos a hablar de un libro de ajedrez muy interesante. Vamos a hablar del libro Fundamental Chess Endings, finales de ajedrez esenciales. Los finales en ajedrez nos pueden parecer interesantes y muy útiles o también nos pueden parecer aburridos y sin sentido. Y exactamente lo mismo pasa con este libro. ¿De qué depende esto? Pues principalmente del nivel de cada jugador. Generalmente mientras los jugadores son más avanzados, pues más interés van teniendo en los finales y más los van encontrando útiles. Y a los principiantes en realidad les suelen interesar un poco menos. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues en general cuando nos cuesta comprender algo, pues perdemos el interés o nos aburrimos fácilmente. Y esto pasa con algunos principiantes que dicen, bueno pues nunca llego a un final, pues no le veo necesidad. Y algunos son muy complicados, no ven la diferencia entre tener un peón en la séptima fila o en la sexta fila en un final de torres, cosas de este estilo. Y por eso llega a pasar esto. Ahora, esto es solo en general. Hay muchos jugadores avanzados a los que también les resultan aburridos los finales. Y hay principiantes a los que de todas formas les despiertan mucho interés. Ahora, estudiar finales en ajedrez suele tener dos finalidades principales. Una práctica y otra de desarrollo. La práctica, por supuesto, es que en una partida podríamos llegar a encontrarnos algunos de los finales que hemos estudiado. Y desde luego que este conocimiento no será de muchísima utilidad. Pero, sin embargo, la finalidad de desarrollo, aquella que nos ayuda a mejorar en ajedrez, es aún más relevante. Sobre todo cuando todavía no somos jugadores muy avanzados. ¿Por qué es tan relevante? Pues porque estudiar finales nos acostumbra a pensar en planes. Nos ayuda a observar con atención los pequeños detalles. A ser precisos. Por eso es que estudiar finales nos ayuda a mejorar nuestro ajedrez en general. Incluso cuando esos finales no se presentan en nuestras partidas. Cuando hablamos del estudio de finales en el ajedrez, generalmente nos referimos al estudio de finales teóricos. De posiciones en las cuales cada jugador suele tener una o dos piezas. Y uno de los dos suele tener uno o dos peones de ventaja. Ahora, en estas posiciones teóricas, pues de lo que se trata es de conocer o de ver cuál es el procedimiento que nos lleva a convertir esta ventaja en el punto entero, en llevar lo que sea victoria. O si estamos en el bando de desventaja, qué procedimiento debemos de llevar a cabo para salvar aquel medio punto y conseguir las tablas. El estudio de estos procedimientos, su comprensión, el ver bien estos planes es lo que nos va a ayudar a mejorar mucho en ajedrez. Pero bueno, repito, no sólo para cuando se nos presenten este tipo de posiciones, sino que el acostumbrar a nuestra mente a pensar de esta manera. Vamos ahora con el libro. El libro tiene dos autores. Uno de ellos es el gran maestro alemán Karsten Müller, quien es reconocido como el mayor experto de finales en la actualidad. Un gran maestro que se ha dedicado a estudiar a profundidad los finales tanto del pasado como de las partidas de la actualidad. Y el coautor es el maestro internacional también alemán Frank Lamprecht. Ahora, este libro es muy importante y actualizó todo el ajedrez. ¿Por qué? Pues bueno, este libro fue publicado en el 2001 por la editorial Cambridge Publications y digo que actualizó todo el ajedrez o mejor dicho, todo el estudio de los finales de ajedrez porque recopiló, mejoró y digamos que sintetizó también todos los libros de finales que había antes. Había grandes libros de finales con los que de hecho yo estudié. Estaba el famoso libro de finales de peones de Maizelis, el de finales de caballo y de alfil de Averbach. Estaba el mítico libro de finales de Torres de Smithdorf y de Levenfist. Y pues bueno, estos libros no tenían la ventaja de haber sido escritos en una época en la que existían ordenadores. Entonces, Carlsen Müller y su coautor Frank Lamprecht lo que han hecho es actualizar estos trabajos, revisarlo con los ordenadores y por supuesto compilarlos todos en un solo libro. Ahora, este libro además de tener pues un capítulo dedicado a cada tipo de final, ya sabéis, finales de peones, caballos, delfiles, de torre, de dama, de torre contra elfil, de torre contra caballo, delfil contra caballo, dama contra torre, etc. Pues también tiene un capítulo de ejercicios que tiene 40 ejercicios ahí, unos cuantos. Y también tiene un capítulo que está dedicado a estrategia general en los finales. Hay que decir que también después de cada, al final de cada capítulo, tiene unos pocos ejercicios que sirven un poco como repaso. Veamos entonces cómo puede ser utilizado este libro y para quién es. Este libro puede ser utilizado de dos maneras. Puede ser utilizado como enciclopedia, es decir, como un libro de consulta. Ahora veremos también un ejemplo. O puede ser también utilizado como un libro de texto. Es decir, para leerlo de principio a fin. 400 páginas tiene, tiene buena cantidad de material. Ahora, ¿quién debería utilizarlo y cómo debería utilizarlo cada quien? Si tú no has estudiado finales, pues úsalo como un libro de texto. Es una excelente herramienta para que te familiarices con todos los tipos de finales. Pero, en cambio, si tú ya estudiaste alguno de los libros que mencioné, por ejemplo, pues entonces lo puedes utilizar simplemente como un libro de consulta. Es importante, yo creo, que los jugadores que no son ya intermedios o avanzados, si no habéis estudiado finales, pues muy, muy importante verlo, ¿no? Por algo son esenciales, es decir, son realmente necesarios, son importantes para comprender mucho mejor esta fase del juego. Son procedimientos, en realidad, muy, muy importantes los que vienen marcados en estos finales teóricos. Algunos puede que muy difíciles, otros más o menos fáciles, medianos, pero aún así no lo recomendaría para principiantes. O bueno, depende de a qué llame un principiante cada quien. Si tú puedes ver mates en cuatro jugadas, pues adelante, ¿no? Para mí eres un jugador intermedio. Pero si te cuesta ver jaque mates en dos o tres jugadas, pues tal vez este no es el libro adecuado para ti todavía. Vamos a ver un ejemplo de este final que es muy interesante para ver cuándo nos puede ser útil consultar este libro como si fuera una enciclopedia. Esta posición, o una muy similar, se dio en un campeonato por equipos de Francia, en donde uno de los jugadores de mi equipo llevaba las piezas negras y acabó perdiendo este final. Yo me quedé con la duda. Yo estaba, bueno, yo había terminado mi partida, la estaba viendo ahí en vivo y pensaba que para conseguir tablas había que traer el rey a alguna de estas cuatro casillas, ¿no? Ya sé que el peón corona para arriba, pero bueno, este es un método defensivo que funciona en muchas ocasiones. Me quedé con la duda de si se alcanzaba a utilizar en esta posición o no. Y por supuesto, pues claro, venía en el tren de vuelta y todo el tiempo estaba pensando en esta posición. Bueno, en el tren y en el avión, porque recuerdo que tuve que tomar dos medios de transporte en esta ocasión para regresar a Barcelona. Y total, lo que tenía en mente, por supuesto, era consultar este libro. ¿Qué me dijo este libro al respecto? Por supuesto, me mostró todas las zonas en las que el rey tendría que estar para hacer tablas, si el peón estaba aquí, si el peón estaba más abajo, etcétera. Pero una de las cosas más importantes, sobre todo con los finales de Damas, que son tácticamente tan complejos, es más o menos intentar ver y recordar las reglas. Que yo aquí, en realidad, me había olvidado porque hace mucho que había estudiado los finales de Damas, incluso probablemente en un momento en el que mi nivel todavía no era tan bueno para alcanzar a comprender también estos detalles. Efectivamente, la idea de llevar al rey a una de estas cuatro casillas funciona para hacer tablas y no a cualquiera de las cuatro, siempre dependerá un poco de la posición, pero esta es una zona de tablas cuando el peón es de la columna de caballo o de la columna torre. Sin embargo, con el peón de la columna de al filo con un peón central, la única forma de conseguir tablas en un final de Damas con un peón de desventaja es que nuestro rey se pueda colocar frente al peón. Entonces, desde luego, este es un tipo de finales que se presenta muy rara vez y tal vez con esta regla y un poco más nos pueda ser suficiente. Desde luego, un buen uso en este caso como enciclopedia, como libro de consulta, que a diferencia de las bases de datos de finales de las tablas de Nalimov, pues aquí también nos explica algunas reglas como esta que os acabo de mencionar. Ahora, si lo que quieres es utilizar este libro como un libro de texto, pues lo único que tienes que hacer es ir final por final. Es decir, no hay nada más que explicar aquí, me gastaría aquí mucho tiempo en el vídeo. De hecho, ya tenemos un vídeo, si quieres ver un ejemplo, de cómo podrías hacerlo. Tenemos el vídeo de los 10 finales de torre más importantes y pon mucha atención a que comprendas lo que has aprendido. La calidad del estudio es súper importante. Si tú eres capaz de explicar a alguien el final que has estudiado después, entonces lo has hecho bien. Así es que piensa que tras haberlo estudiado se lo tienes que explicar a alguien y piensa que ese alguien te va a hacer muchas preguntas del tipo ¿Por qué no está jugada? ¿O qué pasa si esto? Y tú tienes que estar ya listo para poder responderla sin tener que ponerte a pensar, descubrir. No, tú tienes que comprender y saber exactamente el por qué de todo en estos finales. Vamos a ver ahora un ejemplo del capítulo de estrategia de los finales. Tiene distintos temas y el tema este es desequilibrios. En donde nos menciona que, bueno, en ocasiones en los finales, el tener más fuerzas en una zona del tablero nos puede ayudar a conseguir la victoria. Esta es una partida entre Garry Kasparov y Jan Tiemann del mítico torneo de Linares en 1992. Entonces vamos a ver aquí cómo ganó Kasparov con facilidad esta posición utilizando esta idea. Esta es esta idea estratégica de los finales. Sacrificó el caballo. ¿Por qué? Porque con esto deja atado al rey para tener que detener a estos dos peones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un desequilibrio en el flanco dama. Que las blancas tienen al rey y estos dos peones y el alfil y el peón no van a poder impedir esta coronación o por lo menos que se liquide todo el material y después el rey pueda regresar al otro flanco y ganar la partida. Pues bueno, un ejemplo interesante del capítulo de estrategias en los finales. Vamos ahora con los defectos del libro. Un capítulo que te puede fácilmente decepcionar es el de estrategia en los finales. Esto porque muestra ocho estrategias como la que hemos visto de desequilibrio en solamente cinco páginas. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tiene un pequeño ejemplo de cada uno de estos temas estratégicos mencionado un poco muy superficialmente, ¿no? Muy por encimita. Como que está porque tiene que estar para dejar completo el trabajo. Eso pasa como cuando ponen también ahí los mates básicos, el jaque mate de dama y rey contra rey que lo ponen en todos los libros de finales. Pues simplemente porque tiene que estar para que el trabajo esté completo, pero todo el mundo que lee estos libros realmente sabe cómo hacer este jaque mate. En fin, podríamos tal vez perdonárselo por el hecho de que realmente es un extra, ¿no? Es decir, lo realmente importante del libro son las posiciones teóricas y este capítulo podría ser un poco un extra. Pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, recuerda darle like y compartir el vídeo. Un saludo, mucha suerte y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!